¿Qué tal amigos? Estamos llegando a la frontera de Cumbres con García, en donde se encuentra uno de tantos fraccionamientos Vidusa. El día de hoy vamos a uno en especial porque una pareja nos brindó la oportunidad de mostrar su nuevo hogar. Nos va a permitir grabar el recorrido. Acompáñenme porque también cuando te entregan una casa en Vidusa, no es cualquier cosa. Es un ritual bonito el que hacen y vamos a ver qué incluye. Buenas tardes amigo. Buenas tardes jefe. ¿Me permite su identificación por favor? Sí, claro. Estamos entrando ya al fraccionamiento. Todos los fraccionamientos Vidusa tienen una caseta. Aquí está jefe. Su licencia de conducir, por favor. Protocoles de seguridad. ¿A qué se debe su visita? Tengo que hacer una grabación jefe. ¿Con quién se comunicó de aquí del fraccionamiento para ingresar? Con Mike. Necesito verificar si está registrado su visita. La seguridad no cualquiera podría entrar si no está invitado a la colonia. Muy bien amigo. ¿Algo más jefe? ¿Apto de nacimiento? ¿A la mano? Necesito también su CURP. ¿CURP? Ok. ¿Curba de orina? ¿Prueba de orina? Y su prueba de que ya está vacunado contra el COVID. De vacunación también. Muchas gracias jefe. Hasta luego. Amigos estamos muy contentos pues hoy nos dieron la oportunidad aquí en Vidusa. Uno de sus fraccionamientos, fraccionamiento altriza. Y no, no es el nombre de una galleta de granola. Es el nombre de uno de los fraccionamientos que está aquí al poniente de la ciudad. Estamos en Cumbres y vamos a regalar. Estamos en García. ¿Cómo? Estamos en García Adrián. Es Cumbres, vamos a manejarlo como Cumbres ¿no? Sí. ¿Es García? Sí. ¿Te consta? Estamos en Cumbres. Hoy vamos a poder acompañar a una pareja de recién casados a que conozcan su nuevo hogar. Su nueva residencia Vidusa con todo lo que incluye y sobre todo el ritual de entrega. Porque ya está la arquitecta ahí, está el moño en la puerta. Van a conocer de qué se trata este ritual cuando entrega una casa a Vidusa. Pero para eso hay que conocer a la pareja que también hay que agradecer. Nos abren su corazón, nos abren las puertas de su nuevo hogar. Vamos a darle la bienvenida a esta pareja de... Pues no sé si son recién casados, yo no sé si... Carnal, si son recién casados, no se ven joven. Claro que sí, un mes apenitas, compañero. De casados. Eduardo. Abril. Y lo han hecho bien porque parece hubo planeación. Tienen ya, van a estrenar su nueva casa en Vidusa. ¿Cómo te sientes? Muy feliz, todavía no la conozco, pero ya la quiero ver. Todavía no has visto la casa. Ah, perfecto. Eduardo, ¿en qué chambeas, carnal? Somos abogados los dos. Me imagino están bien emocionados. ¿Fruto del esfuerzo que los dos le han puesto? ¿Se casaron por bienes mancomunados? Sí. Joder, abogados. Dificilito. Ya se la quiero enseñar. Ay, carnal. No, es correcto. Si hubieran casado por bienes separados, creo que en caso de un divorcio sería... No habría problemas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Pues sí, ya es una cuestión de opiniones, pero después si se separan, Eduardo. ¿Quién se va a quedar, la Vidusa? La patrona Amanda. ¿Qué se siente? Ya llegar aquí a Cumbres, en donde vas a estar viviendo. Es García. De hecho es García. Vamos a manejarlo... ¿Puedes cortarte ahí? Ahí aguántame tantito. Vamos a manejarlo como Cumbres, ¿no? Ok. Yo creo que por una cuestión de aspiración... Digo, nosotros estamos muy contentos con que sea García. No, se ven, se ven, no, yo sé, eso sí lo entiendo, pero me parece que va a ser más aspiracional si lo manejamos como Cumbres. Vamos a seguir grabando, yo les pregunto de Cumbres y pues nada más no hagan ese. Está bien, está bien. ¿Todo bien? Todo bien. Tres, dos... ¿Cómo se sienten de... Pues ya Cumbres, Cumbres Tercer Sector, Abril. Emocionados, muy emocionados. Pues vamos, vamos a conocer su nuevo hogar. Es la primera vez que compran en Vidusa, me imagino. Así es, fue muy fácil de hacerlo, fue un crédito hipotecario. ¿En serio? Fue difícil, me refiero a... Batallaron para probártelo, Eduardo, hubo que poner ahí tantos fantasmas. No tanto, o sea, no se batalla. Pero vamos por lo pronto a conocer el nuevo hogar de Eduardo y Abril. Gracias por abrirnos las puertas de su nuevo hogar, ¿eh, Abril? Gracias. Un gusto, un gusto. Vamos. Muy bonito Eduardo, también me encantó el detalle que tiene con su esposa. Pues ella no conoce la casa, carnal, pues es una sorpresa. Vamos a ver qué le parece. Ya les habíamos mostrado toda la calidad de los acabados, la distribución de espacios también que tienen en Vidusa, pero es la 106 y no estoy hablando de la colonia ahí por la Pancho Villa, sino es el número 106, mi estimado Eduardo. 106, casi en la orilla. Para que no hagan Pancho los vecinos. Pues bueno, vamos llegando, nomás ten cuidado ahí. Un poquito más para allá, exactamente. ¿Estás preparada, Abril? ¿Segura? Es un sorpresa. Estás a punto de ver tu nuevo hogar, ¿eh? Dos, uno y... No veo nada. Creo que no es como el mejor ángulo. Perdón, perdón. Sí, 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 vamos a... Pues ¿cómo la ven? Ahora sí ya, fuera de bromas, esta es su nueva casa. Ahí sí puedes apreciar tu hogar Vidusa, ¿verdad? Sí, está muy bonita. ¿Te imaginas aquí a los niños corriendo, haciendo males aquí afuera? En algún momento, pero sí. ¿Pronto no? ¿Planes de...? No, ¿por qué no? No. Bueno, ya después, ya. Si quieren, si quieren después. Muy bien, les decía que también parte de la tradición en este... Parte de una tradición o un ritual es que la arquitecta lo reciba. ¿Cómo está, arquitecta? Bienvenidos, mucho gusto. Buenas tardes. Mi nombre es Melisa Blanco, yo soy la arquitecta encargada de entrega de vivienda de fraccionamiento altriza. Arquitecta, me dijiste, ¿las nieves de yogur dónde están? ¿O me dijiste que hay un nutriza adentro? Altriza. Altriza. Les comento, recorrido, lo voy a dar con ustedes, nos vamos a ir, planta alta, planta baja, nos vamos a patio y terminamos en fachada. Explico función de puerta principal y a final de recorrido te explico todo tema de papelería y kit fitness. Pues vamos a darle ya el recorrido. ¿Cómo te gusta empezarlo? ¿De abajo hacia arriba o de arriba? Hacia abajo. ¿Tú les deshaces el moño? Moñito, así tal cual. Así tal cual. Entonces, ¿no les van a deshacer el moño, Eduardo? En esta primera ocasión, ¿no? Ya después tú puedes deshacer el moño. Perfecto, sin problema. Muy bien, vamos a Abril, Eduardo y Melisa a esta aventura llamada Nueva Casa de Vidusa. En Cumbres. El vato yo bien, bien mal entrando yo primero a la casa. Ah, bueno, es la de confianza ya que estamos ahí. Disculpanos, Abril. La verdad, así fue a los casos de verdad. Ah, me acuerdo que sí, vamos arriba. Sí, es cierto. Vamos entonces, como nos lo mencionó el arquitecto Eduardo Abril, a la planta alta. Les voy a mostrar todas las áreas. Nos vamos a ir por recámara principal, baño compartido, planta alta, recámaras secundarias y estancia para poder bajar a planta baja. ¿Todo lo que vemos aquí tiene garantía? De ocho días hábiles. Ocho días hábiles. Es decir, nada más por un ejemplo, si de pronto yo le abro aquí y se trae la chapa, me la reponen. Ahorita, bueno, de hecho, está personal disponible del departamento de obra. ¿Ellos qué son? Bueno, ellos pueden venir a reparar el detalle ahorita mismo. Vamos, por favor, en el cámara principal. Vamos. ¿Qué es la de ustedes, Eduardo? Pues va a pasar la magia, ¿no? Yo siempre me enfoco en la primera garantía vencer, que es la de los ocho días hábiles. Nos vamos a ventana para poder explicar función. Tenemos dos extremos fijos. Esta ventana es la que abre y cierra. ¿Cómo abrimos y cerramos? Te comento, Funcia. Voy a jalar hacia abajo y voy a deslizar. De igual manera, cierro y coloco seguro. A ver, ahí me quedó una duda, arquitecta. Lo podrías hacer, es que como que no entendía la primera. Ok. Dos extremos fijos. Esta hoja es la que abre y cierra. ¿Cómo abrimos y cerramos? Voy a jalar hacia abajo y deslizo. Ahí fue donde me perdí yo, porque ya ves ahí. De igual manera, jalo para poder colocar segurito. Ok. De este ladito tenemos esta pequeña rejilla. Es la instalación a mini-split. Y toda tapita ciega es voz y datos o teléfono cable e internet. La verdad es que sí, es indispensable también en estos calores abril. Un buen mini-split, yo creo, a la hora de dormir, ¿no? Sí, así es. Es necesario. ¿Les gusta mucho hacer el amor? Pues, creo que a todos, ¿no? Creo que ya fue invasiva la pregunta, pero vamos a seguir conociendo a arquitecta. ¿El baño? Vamos por favor, el baño de recámara principal. ¿Nos metemos todos? Si gusta nada más la pareja. Ok, ok, ok. Nos vamos a enfocar en ventana que está en buena función, en accesorios y, por último, puerta. ¿Quieren que les demos espacio? No, está bien. Ah, ok, ok, ok. ¿Todo bien? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, le estás abriendo allá, yo dije, ya empezó el chorreadero. Pues, imagínate la cantidad de veces en las que en este baño podrán... Bañarse. Bañarse. Correcto, cagar, incluso abril. O, ¿por qué no? Hasta ahorrar agua y bañarse juntos. Podría ser. Joder. Como que ya también me estoy empezando a hacer fantasías con la pareja, no sé, mejor vamos a seguirles. Llegamos a Estancia Planta Alta. Les comento, este centro de carga. Este centro de carga solamente nos manipula Planta Alta. ¿Esto es muy seguro? Eh, sí. ¡Ay, güey! ¡Bardo! Ah, ¿estás bromeando, arquitecta? ¿Sí es este güey? Así le gusta, tener ese tipo de bromas. Principal, estamos en Estancia Planta Alta. De aquel ladito tenemos instalaciones de gas. Podría ir organizadas, no hay que poner gas. Esto es para algún calentador o algo por el estilo. O aquí una leñita, se puede armar. Baño compartido, Planta Alta. Baño compartido. Baño, si va a permitir, ¿no? A ver, carnal, se me hace que te... Espérame, déjame, espérame. Perdón, 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 perdón. Pero le llenó de polvo. ¿Les está gustando? Los veo emocionados. Sí, claro, pues nada más un buen diseñador de interiores y... Arquitecta, no sé cómo tomaste eso. Hola. ¿A mí se puede? Ay, mira. Aquí, por ejemplo, te cae la suegra, mi buen Eduardo. Y tienes un cuarto de visitas. ¿Te llevas bien con tu suegra? Eh, sí, claro que sí. ¿Por qué? ¿Leíste? Todo bien, todo bien, Abril. Ah, sí, claro. ¿Tú te llevas bien con tus suegros, Abril? Claro, de vez en cuando. Ahí se ve Plaza Cumbres, ¿no? García. Sí, pero se alcanza a ver, ¿no? Ustedes editamos este pedo, ¿no? Este cuarto, ¿qué función, arquitecta, usted recomendaría? Misma e-observación. Ventana que esté en buena función. Toda rejilla sobre muros de instalación a mini split. Y toda tapita ciega, voz y datos. También aquí podría ser una bodeguita, puede ser... Para hacer ejercicio. Igual a final de recorrido les voy a entregar un kit fitness. Igual y lo pueden acondicionar de este ladito. Vidusa le regala un kit fitness, así es. ¿Incluye? Incluye, bueno, pelota de yoga, viene bomba, estrella ligas. Muy bien, pues qué chulada también lo que incluye. Ya vamos viendo entonces el trato que le da Vidusa a sus nuevos inquilinos. El fraccionamiento está de lujo. Recuerden también, dicho sea de paso, que todos los fraccionamientos Vidusa tienen un área común. Un parque, digamos, con cancha de fútbol. A veces hay alberca. Si no te fuiste hasta García. ¿Caseta? Caseta, así es. Tiene muy completo todo el fraccionamiento. ¡Mira! Otro cuarto, está muy bonito. Es exactamente la misma distribución. Hay gente que usa una recámara de closet. Entonces, bueno, esto ya es opcional. Va dependiendo de cada cliente. Si te mandan a dormir al lado, carnal, pues este podría ser el cuarto de... Claro. El cuarto del enojo. Cuando no haga caso. Los vamos, por favor, a planta baja. La casa, arquitecta, no incluye los 12 haitianos que están allá afuera en el patio, ¿verdad? No, esos no los incluyen. Estamos entonces por conocer la planta baja. Los vamos, por favor, a lavandería. Todavía no tiene, pues, la lavadora ni la secadora, pero... Eduardo, Abril, imagínate una noche. Llegan de una boda y arriba de la lavandería. Ahí en la lavadora. No, no es nada cómodo. Imagínate, está vibri, vibri. Y si la prendes, pero te exig... Ah, ya no es cómodo. No, de hecho sí, sí son muy invasivos. Totalmente, pero pues... Pero ya, ya me pasé un poquito. Vamos, miren, más o menos así tengo el abdomen yo. Otra más. Perdón. Sí, 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 no, de hecho. Aquí está... ¿Aquí con ustedes tienen ya trabajando en videos? Dos años y cachito. Dos años y... Ahora, así son todos tus recorridos. No, 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 no. Se ve que están felices. Vean nada más la cara de Abril. La arquitecta de no puede, no puede con... No puede con esto. Me imagino que es un peso de recibir el nuevo hogar y no poder estar sobrellevándolo. A ver, que debes 15 años. ¿Para decir trabajamos? Sí, no, no, no. Les comento primero, nos vamos a cocina para pasarse a la comedor, patio y terminamos en fachada. De este ladito, esta pequeña rejilla es la instalación a timbre. Cada coprimamos botoncito, sonido nos va a omitir de este lado. De este ladito tenemos instalación de agua. Esto es para refrigerador. Galvanizada, de muro hacia afuera es gas para estufa. Mano izquierda es agua caliente y mano derecha es fría para, en este caso, tarja. Abril, ¿cómo te sientes? A fin de cuentas, ¿tú vas a ser quién? ¿Cómo? Pues es la cocina, Norky. Es la cocina, así es. Atiendo tu comentario. ¿Es modelo tradicional de matrimonio? Había dicho. ¿Trabajas, no? No, los dos trabajamos. Los dos trabajamos. Bueno, entonces... No, los dos trabajamos. Las tareas del hogar son entre los dos. ¿Te está gustado? O sea, está bien. Nos decías que aparte de la cocina, donde Abril y Eduardo van a estar cocinando. Así es. Si gustan, pasamos a sala comedor. Llegamos, bueno, a sala comedor. Misma observación que te he estado haciendo desde el comienzo de la recepción de vivienda. Si gustan, nos vamos a puerta corrediza o puerta va y ve. Sí, vamos a avanzar 75 centímetros y aquí estamos. Aquí vemos a la pareja, está fascinada con su patio. No encontramos ningún tipo de cadáveres ni nada de eso. No, para nada, todo bien. Eduardo, Abril, ¿cómo están viendo su patio? Sí, una pequeña alberca. ¿Un jacuzzi o así? Sí. Lo que no está permitido es el asador, ya lo habíamos hablado. ¿El asador no está permitido? No. ¿Ustedes son veganos, son vegetarianos? No, no nos gusta ese tipo. No nos gusta la carne asada, muy bien. Que ya incluso está preparado para que le pongas un sacatito. Sí, así es. ¿O prefieres sin sacate usted? Lo que sea es bueno. ¿Tú prefieres sacate, Abril? Disculpa, disculpa. Miren, de hecho para rescatar esto, me tomé la libertad de traerles un kit. Un kit de bienvenida, así como el kit fitness que les va a entregar la arquitecta a nombre de Vidusa. Yo también tomé en cuenta que ustedes tuvieron la apertura de dejarme grabar y de dejarme mostrarle a la gente cómo es la entrega de una casa a Vidusa. Y por eso les compré un kit con varias cositas que creo que son importantes a la hora de estrenar una casa, ¿ok? Muchísimas gracias. No, hombre, no me agradezcas. Ya, después de que veas, me dices si les gustó. Hablamos del kit fitness que Vidusa le entrega a los nuevos inquilinos. Es muy completo, ¿eh? Pues es un kit de yoga. Viene todo muy completo para que se pongan las pilas. Vamos a entregarle entonces a nombre de Vidusa este kit. Escalera de entrenamiento, cuerda, pelota. Bomba. Una broma nada más. La bomba es para inflar la pelota. Si les gusta este tipo de kit. Sí, si hacemos un poco de ejercicio. Me imagino un kit de sadomasoquismo. Ay, me gusta hacer más cardio. Ok. Esposas de peluchito. No, no. Muy bien, perfecto. El kit Vidusa no es el único Eduardo Abril. Yo estoy muy contento por lo que están viviendo. Carnal, pues escuché que les encanta la carne asada. De entrada. No nos gustan, pero muchas gracias. Bueno, de entrada. ¿Por qué no? Mis amigos. No, yo no quiero a tus amigos. Tranquilos, tranquilos. Yo quiero tener a mis amigos aquí. Tranquilos, Eduardo. Después venimos a hacer fantasy de NFL. No te preocupes. Todo buen matrimonio tiene que comenzar. Con Corn Flakes por la mañana. Y si son piratas, todavía mejor Abril. Por supuesto, se ve que avientas submarinos a Rusia. Por si los lonches nunca puede faltar. Gracias. Y para el lonche de Eduardo traje, traje Tupperware y dos atunes. Abre fácil, mi estimado Eduardo. Para los cubitos de hielo traigo cubitos. Una súper receta. Hagan Pancho Pantera. Y tienen paletitas de chocolate. Para que no te des un quemón. Ahí, mi estimado. Mi buen Eduardo. Mira, él se agarra confianza. Él se agarra, hombre. Tú qué batallosa. Muy bien. Acá tenemos, ¿qué creen? Más atún. Por supuesto. Tirando rollo. Esperen, esperen. Tengo un regalo más. ¿Sí lo quieren? No, la verdad, yo ya. ¿Segura, Abril? Ya, te lo juro que es la última ya. Deja de ver qué va a sacar. Tengo un regalo más. ¡Una pantalla! ¡40 pulgadas! ¿Qué onda? Esta es cortesía de Vidusa también. Nada más yo me estoy colgando la medalla. Arquitecta, rescáteme. Si gustan tomar asiento para concluir con el acta de recepción. Esto ya es lo último. Nosotros somos lo último de Vidusa. ¿Es lo último de Vidusa? ¿Te refieres? Porque ya después sigue Arteaga, ¿no? Es Coahuila, ¿no? Lo último en atención. Ah, tú dices como el último eslabón ya de atención. Sí, es que también... Números de call center Vidusa se los voy a proporcionar en llaveros. Y también se los voy a proporcionar en carpeta. Este es un calendario de mantenimiento de vivienda. Casas como carros. Obviamente tenemos que dar el debido mantenimiento a la casa. Aquí viene que es lo que debemos revisar, limpiar, revisar, reponer, pintar y lubricar. Revisar, limpiar, revisar, reponer, pintar y lubricar. Revisar, pintar y lubricar. Esto es un manual interno para que vivienda no se vea en mal estado o deterioro. Esta es una carta bienvenida con esta... Bueno, ahí viene el nombre de la administradora del fraccionamiento. Con ella se pueden ver mantenimiento, áreas verdes, casa club, tarjetas de acceso. De aquí nos vamos a la puerta de seguridad, que es la puerta principal. Vámonos. Te comento función. Si yo jalo manija hacia arriba, voy a colocar seguritos, manija hacia abajo, retiro. Esto solamente es interior de vivienda, puesto que exterior solamente puedo jalar manija hacia arriba y colocar, más no retirar. Retiramos con ya. Lo importante aquí también, abrir, Eduardo, es que es meramente un formalismo la puerta de seguridad. Vives en cumbres, los robos a casa habitación prácticamente son inexistentes. Volvemos con el tema, no es cumbres, es García. ¿Y si es muy importante? Sí, sí. No, si hermanitos ahí le editan, le editan ahí. Claro, hombre, no hay inseguridad en García, ni se preocupen. Si cierra, o sea, si le cierran por fuera con llave, ¿no se puede abrir por dentro? ¿O está también con llave? ¿Entonces en situación puede salir? Sí, te puede salir sordeado con porito, no te preocupes. Y si no, las ventanas. No, ya, ya, por favor, no empecemos, no empecemos. Para la persona que esté interior de vivienda, si colocas segurito manual, la persona que esté exterior no va a poder abrir. Entonces, punto para ti. Ya no, no de ideas, no de ideas, arquitecta, que eso. Ya llegamos a lo último de la recepción de vivienda. Firmamos, bueno, acta de recepción, que te comento, ya es lo último. Con esto se da por concluida entrega de vivienda. Y de este ladito nada más me vas a palomear. Adrián, ¿qué haces? Estoy palomeando. Y por favor, la firma de propietario. ¡Ah, qué chulada! ¿Es necesario que yo también firme, doctora? ¿Para con el sector? Una foto. Una foto. Por favor. ¿Qué compañero? ¿Y esto salga? Pues, primero que nada, muchísimas felicidades. Vidusa está para lo que les podamos servir. Muchas gracias por confiar en Vidusa. Y bueno, pues esperemos y en cuanto saquen otra vivienda, bueno, sea con esta compañía. Pues así nos despedimos después de presenciar y dar testimonio de un momento lleno de armonía, lleno de paz, lleno de felicidad, de júbilo. Lo que representa estrenar tu nueva casa. Les deseo lo mejor y espero que pues se hayan sentido muy a gusto en este recorrido. Disfruten su nuevo hogar y por qué no, con un cojidón hasta lo pueden estrenar. Muchas gracias compañero, te agradezco. Eres bienvenido cuando quieras. Igualmente mi buen Eduardo, mi buen Eduardo. Sí, no, dale, dale, dale. Si ustedes necesitan. Oigan, no, ya fuera de pedos. Esperamos les haya quedado claro cómo es el recorrido. Cuando adquieres una casa vidusa, déjense abrazar por las manos de los expertos. 47 años construyendo residencias en Monterrey, Santa Catarina y distintos municipios. Acá también los esperamos en García o Cumbres, como sea que le llames, porque la casa está de poca madre. Sinceramente el trato que te dan al momento de acercarte, las facilidades de crédito, el servicio postventa también es maravilloso, la garantía. Son muchas las ventajas de adquirir tu casa con vidusa. Te dejo la página, las redes sociales, los teléfonos para que te pongas en contacto con ellos, que en verdad te vamos a tratar como te lo mereces. Felicidades a todos los que han adquirido una casa en los últimos años, en un momento tan difícil para hacerse de una. Es importante que le demos el valor que requiere. Hay que ponerse muy contentos cuando adquirimos una casa. La debamos o no, es un paso muy importante en la vida de todas las personas. Mi nombre es Adrián Marcelo y nos vemos en la siguiente cápsula cuando mis amigos de Vidusa me den oportunidad de mostrarles un recorrido, una construcción, una venta o lo que sea. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!